¡Suscríbete al canal! Para tener una oportunidad con una chica así ¿Estás casado? No, 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 no Tendrá que ingeniárselas para... Dile que te estás divorciando Necesito que me lo diga ella ¿Y si te manda un mensaje? Llevar su mentira a niveles insospechados ¿Quieres que haga de tu mujer ficticia? Yo quería crear la ilusión de una primera esposa sexy ¡No esto! Bien, vamos a ir ¿Esa es ella? Creo que sí Pues doy mi bendición Tengo que tuitearlo a mis amigas Olvidaba que tienes 15 años ¡Au! ¿Me has dado una patada? No, has sido tú Ya hablaremos cuando llegue a casa, jovencita ¿Tienes hijos? ¿Que te preste a mis hijos? ¿Te has vuelto loco de remate? ¿Os gustaría ser mis falsos hijos? ¿Puedo poner acento? A ver ¡Azúcar! No Yo quiero que me lleves a Hawái Para que pueda nadar con los delfines Imposible Pues búscate a otro ¡Joder! Yo también montaría una familia falsa Sígueme el rollo ¿Cuánto tiempo lleváis casados? Unos diez Ocho años Diez años Muchísimo tiempo La familia falsa